...dar detalles sobre esta visita del presidente encargado Juan Guaidó a ese país. Orián, estamos contigo, te saludamos. Si el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, inicia su visita en Canadá, está en este momento, como pueden ver en pantalla de Venezuela, con el canciller de Canadá. Hace referencia a la crisis de refugiados de los venezolanos, el presidente interino Juan Guaidó se va a reunir ahora con el canciller en este momento, a puertas cerradas y después a ver una conferencia de prensa. El presidente interino Juan Guaidó ha dicho que esta reunión es importante para acelerar o para promover, buscar una salida a la crisis venezolana y ha dado el agradecimiento al respaldo que ha dado Canadá. Más adelante vamos a estar llevándoles la conferencia de prensa en vivo para ustedes, amigos de TV Venezuela. Bueno, Orián, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, muy atentos de las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó a su salida pues de esta reunión.